Ahorita con los protocolos de sanidad y con todo lo de la pandemia, muchos clientes nos están pidiendo que les estampemos el certificado de vacunación como una forma graciosa, ya sea en una playera o también manejamos lo que son los llaveros, las tarjetas de PVC o de un material un poco más plástico, un poco más grande. Nosotros nos adaptamos a las necesidades que el cliente nos pida. A nosotros nos tomó de sorpresa y nos dio un poco de gracia al momento que nos pidieron nuestro primer pedido de las playeras. Yo creo que los mexicanos se vemos como una cierta picardía o tomamos las cosas más graciosamente que seriamente, pues si el cliente nos pide algo, pues nosotros se lo hacemos con muchísimo gusto. Seguimos unos pasos. Cuando es referente a lo de la playera, se le pide el PDF al cliente, nos manda el PDF, se le llena su solicitud, que es la orden de trabajo, se le manda fotografía para que el cliente lo cheque y nos diga que todo esté correctamente y de ahí pues ya optamos por lo que es el pago y fecha de entrega. Nos contamos con tres sucursales. La matriz, que es en la sucursal Juárez, que es Avenida Insurgentes 4702, Colonia Benito Juárez, en Villa Unión, que está cerca de la central de autobuses, y nuestra tercer sucursal, que es en la Avenida Cloutier, es para antes de llegar a la horrera, entre lo que es la horrera y la gasolinera. Ahí nos pueden encontrar. También tenemos página de Facebook, nos pueden encontrar como Impreso a la Medida, también Instagram y TikTok. Igual ahí vienen los datos de teléfonos. Su pedido se puede realizar vía WhatsApp, nos solicita ya sea el producto de su elección, si quiere la credencial, la playera, una taza, lo que el cliente pida. Lo atendemos con mucho gusto.